Al menos 15 personas resultaron lesionadas esta mañana, cuando el bus donde se transportaban se accidentó con un furgón estacionado sobre el kilómetro 42 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador. Según información de la unidad de tránsito de la PNC, el accidente se registró a las 6.15 de la mañana en el lugar conocido como La Gloria, en la cercanía del desvío a la ciudad de Armenia. Las autoridades detallaron que la rastra presentaba desperfectos mecánicos, por lo que se encontraba estacionada en el lugar, y detallaron que la causa del accidente fue la excesiva velocidad del bus Placas AB7378 de la Ruta 803, donde se conducía personal de una maquila. Entre los lesionados está el motorista y las personas que iban sentadas cerca de él. Todos fueron trasladados al Hospital José Massini Vía Corta de Sonsonate por miembros de la Corporación Policial. En el lugar, el tráfico se vio congestionado debido a la gravedad del accidente. Fue hasta las 8 de la mañana cuando la PNC logró habilitar el paso normal por la zona. Con imágenes de Marcos Salguero, informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Con imágenes de Marcos Salguero.